De él se ha dicho de todo. Casi nada bueno. Me parece que me habéis juzgado mal. Pero su único delito es ejercer su profesión de forma creativa. No te dé amor, exígete que te lea tus derechos. Disfrutando de las calles de San Francisco. Anda, alégrame el día. Como si fueran su parque de atracciones particular. Con las mejores montañas rusas. Y por supuesto, su atracción favorita. El tiro al blanco. Especial Harry el Sucio. Todos los domingos de febrero en TCM.